El 12 de enero de 2010, un seismo de 7,3 puntos en la escala de Richter sacudió a Haití, dejando un balance de más de 200.000 personas fallecidas, 300.000 heridas y más de un millón y medio de personas desplazadas. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acudió de forma inmediata a Haití y junto a la Cruz Roja haitiana puso en marcha la mayor operación humanitaria de toda su historia en un solo país. Cruz Roja Española ha llevado a cabo en Haití una labor humanitaria sin precedentes desde que se produjera el terremoto, en la que han participado más de 200 cooperantes de la institución. En estos últimos cinco años se han ejecutado más de 60 proyectos dentro del Plan de Acción 2012-2015 en Haití, proyectos encaminados a contribuir, en la medida de lo posible, a la reconstrucción del país mejorando las condiciones de vida de la población haitiana, capacitándola para futuros desastres, promocionando la higiene y la salud comunitaria y fortaleciendo sus medios de vida. En el ámbito de la reconstrucción de infraestructuras sociales, el Plan de Acción preveía la construcción y rehabilitación de un total de 12 escuelas en las localidades de Leogam y Yacmel. De ellas, seis están acabadas y a pleno rendimiento. Lissé Anacaona, inaugurado el 5 de diciembre de 2014, es una de ellas y destaca por ser el único centro público de educación secundaria en todo Leogam. Está dotado de 26 aulas con capacidad para un total de 2.000 alumnos. Es muy importante dar unas condiciones básicas de sanidad, de higiene, para que los niños se concentren a aprender. No se concentren en que no están limpios o que les falta agua o que se mojan los pies porque en la entrada del colegio hay un charco. Los niños son el futuro, hay que cuidarlos y hay que animarlos y que su problema sea aprender, que en su problema no sea otro. El terremoto provocó que decenas de miles de personas perdieran su hogar. Cruz Roja ha realizado un importante esfuerzo en este aspecto, que ha dado como resultado la construcción de más de 4.400 alojamientos progresivos en 14 comunidades de Leogam. Los niños son los que han escuchado de diciembre en suemple durante la situación de Comunicidad. Los niños fueron presos de la comunidad. Los niños son los beneficios pero son los beneficios. Todos los niños que han obtenido. Los niños que han beslido. Los niños que han hecho los grandes losesticiones. Los niños se han hecho poco. Los niños deゆirnos, a los beneficiarios y al seren que el país se han apreciado. ...y es que, por lo tanto, hay que poner algunas situaciones... ...con un poco de posicionar al vaguano... ...como problema, ¿verdad? ...que es el problema que se puede hacer para hacer un problema de test... ...y es la eficacia. Durante los últimos cinco años, Club Roja ha estado trabajando... ...en proyectos de agua y saneamiento... ...al objeto de mejorar las condiciones de vida de la población... ...y de proporcionarle agua potable. La delegación de Club Roja española en Haití... ...desde que ocupó el terremoto... ...estaba trabajando en proyectos de agua y saneamiento... ...durante todo el plan de acción Terremoto Haití... ...que durará hasta el 2015... ...y una vez que termine en el plan post-terremoto... ...vamos a seguir trabajando en agua y saneamiento... ...y el proyecto clave en este sentido... ...será el convenio que vamos a empezar en el Departamento Sudeste. El objetivo de este proyecto de agua y saneamiento es doble... ...por una parte, lo que queremos es aumentar el acceso al agua... ...segura y al saneamiento en las comunidades rurales del Departamento Sudeste de Haití... ...y por otra parte, lo que también queremos es ayudar a la DINEPA... ...que es el organismo que se encarga de la gestión del agua y saneamiento... ...en el país, a optimizar su estrategia nacional. Asimismo, se ha formado a la población en la prevención de enfermedades... ...como el cólera, a través de la promoción de hábitos de higiene... ...proyecto que beneficiará a alrededor de 19.000 personas... ...y que se extenderá hasta noviembre de 2015... ...entre ellas, alrededor de 7.000 niños y niñas menores de 18 años. Otro de los focos de actuación de Cruz Roja... ...ha sido la recuperación de medios de vida... ...como la agricultura o el apoyo a microempresarios... ...el objetivo es lograr el desarrollo económico... ...y mejorar las capacidades productivas y de generación de ingresos... ...de la población afectada por el terremoto... ...más de 10.000 personas han visto mejoradas sus formas de vida... ...gracias a este proyecto. Dos ejemplos de estas actuaciones... ...son la farmacia veterinaria de la comunidad de Deslandes... ...o el cibercafé abierto en Macombre. La farmacia veterinaria de la comunidad de Deslandes... ...y améliore... ...pásque nos ganemos la farmacia... ...la... ...se todo el cambio que se hace... ...o punto de vista... ...y la farmacia que se establece... ...en la farmacia... ...como se ton poje... ...ce que es nervecione... ...y el tenye... ...dayer, se sou sa... ...nonti travey... ...ensembra ve Kwa Woj Espanyol... ...e vuala... ...tan kon konen deja... ...Kwa Woj Espanyol... ...ba nou... ...yon ekip materiel... ...ki poutan... ...permet que cibercafé a... ...forsone ou du mouen... ...emplante nan zon nan. Pero, maldolosamente, el mundo, a veces, hay un servicio, un servicio, un servicio, yo tengo que hacer impresión, yo tengo que hacer un tratamiento de texto, yo tengo que hacer un plan de Internet para acheter. En el marco del Plan de Acción 2010-2015 en Haití, se ha puesto en marcha una serie de proyectos con los que se ha capacitado a las familias para que estén mejor preparadas ante futuros desastres. En el marco de este proyecto, realizado con el apoyo de la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, se han creado equipos de intervención comunitaria formados por voluntarios de las propias comunidades. En el día de hoy, en el día de hoy, no se han subido de formación. Y ahora, no se han visto la comunidad, la gran catástrofe, la gran ciclón, no la han visto la gente que está presentada. En el día de hoy, Haití aún necesita ayuda y desde Cruz Roja Española seguiremos trabajando por y para Haití, aunando todos nuestros esfuerzos para que la recuperación del país se produzca de forma eficaz y su población esté cada vez más fuerte y preparada.